Y dando inicio a la imagen de satélite, les comento que para el día de hoy, los remanentes de la tormenta tropical número 3 continúa afectando el norte del país, asociándose con un nuevo sistema frontal número 18 que se localiza sobre el norte del país. Este sistema se extiende hacia el Golfo de México, generando lluvias fuertes y dispersas sobre el norte, además estará manteniendo un ambiente gélido en casi todo el país. Y pasando a conocer las temperaturas en puntos importantes de la República Mexicana, esta mañana el Rosario 12 grados con una condición de cielo totalmente soleado para La Paz 18, Chihuahua 3 grados, Durango 1, Guadalajara 4 grados, Acapulco totalmente soleada esta mañana con 23 grados, Oaxaca 9 grados y para Tuxtla 16 se está indicando el termómetro esta mañana. Ya sobre nuestro estado están variando de 9 a 15 grados con condiciones de cielo totalmente soleado. Y el pronóstico extendido para los próximos días para los mochis nos está indicando temperaturas máximas de 28 grados, mínimas que están descendiendo hasta los 11 grados con condiciones de cielo parcialmente despejados. Ya en Guasave para mañana amanecemos con 10 grados, una máxima de 29 y una condición de cielo totalmente soleado. Sobre Guamuchi las mínimas están descendiendo a 10 grados máximas que alcanzan registros de 30 grados con condiciones de cielo parcialmente despejados. Para nuestra capital amanecemos con 11 grados, una máxima de 32 y una condición de cielo totalmente soleado para el día de mañana. Y el bello puerto de Mazatlán máximas que están registrando los 28 grados mínimas que están descendiendo hasta los 14 grados con condiciones de cielo parcialmente despejados. Y pasando a conocer nuestra fase lunar se encuentra en cuarto creciente, su salida se registra a las 13 con 50 y la puesta a la luna a las 2 con 32. La salida del sol a las 6 con 48 y la puesta del sol a las 17 con 24 minutos. Muchísimas gracias por haberme acompañado, espero que tengan un excelente día.